Es verano y tengo calor, pero yo pensé que era Por mi repentino brote de amor, plena primavera Tu risa y mi bobera, me hacen pensar en la primavera Tu risa y mi bobera, me hicieron creer que era primavera Es otoño, pero en el fondo sigo pensando que era Por el hecho de estar cachondo, plena primavera Tu risa y mi bobera, me hacen pensar en la primavera Tu risa y mi bobera, me hicieron creer que era primavera Es invierno y quiero un poco de acción Y creo que me creí que era Por mi persistente excitación, plena primavera Tu risa y mi bobera, me hicieron creer que era primavera Tu risa y mi bobera, me hicieron creer que era primavera Tu risa y mi bobera, me hicieron creer que era primavera Gracias.